Por el año 1979 se disputaba la Copa América, Chile tenía su último partido por fase de grupo, que sería ante Colombia, donde la Roja solo necesitaba una victoria para clasificar. Pero en la previa del duelo llegaba el juego sucio, porque un dirigente chileno planeó llevar a un grupo de mujeres al hotel donde concentraba Colombia, con el fin de seducir y distraer a los cafeteros. Especialmente a tres de sus figuras, el portero Sape, además de José Ernesto Díaz y Willington Ortiz. El objetivo principal era el chantaje, como mencionaba, ya que se fotografió a estos deportistas con las mujeres. Y además, como era costumbre, antes de cada partido todos los jugadores se intercambiaban banderines, por ende era el plan perfecto para adjuntar aquellas fotos comprometedoras. Entonces el entrenador Luis Santibáñez tenía que designar a tres futbolistas chilenos para que se haga el chantaje. Los que se ofrecieron fueron el Pollo Vélez, Eduardo Bombalet y el tercero no se sabía hasta el día de hoy. El Pollo Vélez relató que el arquero Sape quedó blanco con la impresión, mientras que su compañero Willington Ortiz le dijo a Bombalet que se cogía a la de la foto y a todas las chilenas que se le cruzaran. La selección nacional terminaba su partido con una victoria 2 por 0 y se clasificaba a la siguiente fase de esta Copa América. Un campeonato donde la selección chilena quedó en el segundo lugar subcampeón tras caer ante Paraguay, en un desenlace que tuvo tres partidos para definir al campeón. Si te gustó mi contenido te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.